Quiero llenar tu tono de adoración Quiero adorar, mostrarme en tu presencia Y proclamarte Señor Y quiero llenar tu tono de alabanzas Quiero llenar tu tono de adoración Quiero adorar, mostrarme en tu presencia Y proclamarte Señor Y porque tú eres mi ropa Y mi fortaleza Te alabaré Oh Señor Porque tú eres mi ropa Y mi fortaleza Te alabaré Oh Señor Te cantaré Con el corazón Y la fuerza Tú me darás Te cantaré Te cantaré Con el corazón Si la fuerza Si la fuerza Tú me darás Amén 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 Señor, con tu presión la unió, purificame y lávame, muévame, desállame, Señor, por tu poder. Purificame y lávame, muévame, desállame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Y hay un pueblo que vive muy feliz, y este pueblo es el pueblo de Dios, y hay un pueblo que vive muy feliz. Y este pueblo es el pueblo de Dios, y este pueblo vive así, porque un día con Dios, a Jesús el Salvador. Y este pueblo vive así, porque un día con Dios, a Jesús el Salvador. Y este Cristo sabe tener la salvación. Y este pueblo es el pueblo de Dios, y este pueblo es el pueblo de Dios. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti. Ninguna bendición me da todos los días, hasta deben de su mundo, todo lo que lássé, sin duda del niño, me dejo así congés, es saludable, Jesús yo te amo a ti, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti, porque tú me has salvado, Jesus yo te amo a ti, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti. ¡Gracias! 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 ah Fue la voz, fue la voz de nuestro Dios Dios Protestant, tu amor y el apilador Dios Protestant, tu amor y el apilador Y ahora, y ahora, y ahora Y ahora, y ahora, y ahora Y ahora, y ahora, y ahora ¡Gracias! 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 En el nombre de Jesús Y déjalo que se mueva 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 De los молos, de los misaniedos, de los mismos vivos, Quiere El Amor 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 ¡Gracias por ver el video! No hablamos de Dios, no hablamos de Dios. No hablamos de Dios, no hablamos de Dios. No hablamos de Dios, no hablamos de Dios. No hablamos de Dios. No hablamos de Dios, 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 no hablamos de Dios. No hablamos de Dios. No hablamos de Dios, no hablamos de Dios. No hablamos de Dios, no hablamos de Dios. No hablamos de Dios. No hablamos de Dios, no hablamos de Dios. No hablamos de Dios, no hablamos de Dios. No hablamos de Dios. No hablamos de Dios, 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 no hablamos de Dios. No hablamos de Dios. No hablamos de Dios, 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 no hablamos de Dios. Amén. 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 í ¡Gracias a ti! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!